Te cambio un beso tuyo por uno de los míos Puedes dejar tu orgullo en otro lugar Y no le hace que traigan rotos mis bolsillos Si un día dormimos juntos, tú ya lo verás Te cambio un día de estos por lo que se te antoje Que está en mi presupuesto te voy a encargar No esperes chocolate ni ramos de flores Tú pídeme una noche y ya lo verás Te cambio mis caricias por unos momentos Quiero besar tu cuerpo de abajo hasta arriba El día se aproxima y si quieres te apuesto No querrás que me vaya y me dirás que siga Te voy a enamorar de una vez te lo advierto Voy a correr el riesgo cuando llegue el día Con solo imaginar, yo ya lo di por hecho Desde ahorita te digo que voy a hacerte mía Te cambio mis caricias por unos momentos Quiero besar tu cuerpo de abajo hasta arriba Quiero besar tu cuerpo de abajo hasta arriba Desde ahorita te digo que voy a hacerte mía Quiero besar tu cuerpo de abajo hasta arriba Y ya lo de por hecho Te cambio mis caricias por unos momentos Y ya lo adivinhar Y ya lo hice Yo ya lo he hecho Y ya lo hice Gracias.